El 3 de noviembre, la gran exposición del cineasta tapatío Guillermo del Toro En casa con mis monstruos llega a su fin. Y aquí en Look MX no podíamos dejar de hacer un recuento de lo espectacular que fue. El Museo de la Universidad de Guadalajara fue el hogar que albergó a miles de piezas de una colección exquisita llena de historias y anécdotas, donde alrededor de más de 200 mil personas la visitaron de distintas partes del mundo. Algunos de los famosos que visitaron la exposición fueron Alfonso Cuarón, Diego Luna, Emilio Portes, entre otros. Cabe mencionar que esta exposición en distintas ocasiones fue guiada por el mismísimo Guillermo del Toro, donde narraba sus experiencias en cada una de sus películas. Fue un excelente pretexto que dejaba mucha inspiración, permitiendo ver lo que está en la mente de este gran director. Fueron 158 días de la muestra con más de 5 mil recorridos y más de 200 personas involucradas en esta exposición. Así que sin duda alguna fue uno de los proyectos con más impacto en el mundo de la cultura para nuestro país. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, síguenos aquí en Look MX.